Y ahora Vamos ahí, vamos ahí Así fue la sabrosura de este noce Vamos a ver, vamos a ver Vamos ahí, vamos ahí Vamos a ver, vamos a ver 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 Bueno, gracias a todos para nuestros novios. Y esto será la Mase para el Cine. ¡Cuéntale vuestros! ¡Vamos! Y continuamos bailando, capítulos y caballeros. Éxito en el audio para que baile y goce. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos ahí, vamos ahí, capítulos y caballeros! ¡Vamos! ¡El Dante bailando! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el ritmo de Bestia! ¡Oye, oye! ¡Digue este bailador! ¡Aquí está! ¡Ritmo de Bestia! ¡Gresando, gresando! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está el ritmo de Bestia! 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 ¡Gresando, gresando! ¡Aquí está el ritmo de Bestia!